Lo de ayer es prácticamente un informe, un diagnóstico, una radiografía de Honduras que Estados Unidos lo hace porque Honduras siempre ha dependido de los Estados Unidos. Si Honduras fuera un país que no dependiera económicamente de los Estados Unidos, ellos no lo harían. Honduras ha sido un socio tradicional de los Estados Unidos. Dos y medio millones de personas, aunque oficialmente solo un millón, viven en los Estados Unidos y envían diariamente 30 millones de dólares. 30 millones de dólares que son aproximadamente 750 millones de lempiras de los cuales vive la mayor parte de nuestra población. Si ellos cierran esa llave, automáticamente Honduras se muere. Entonces, hay algunas personas del gobierno que obviamente en su sublime ignorancia dicen somos soberanos. Sí, somos soberanos, pero soberanos hasta cierto punto porque nunca hemos tenido gente suficientemente honesta en el gobierno capaz de crear las oportunidades para dejar que se desarrollen industrias y le generen empleo a la gente en Honduras. Por eso hay dos y medio millones, que es casi la cuarta parte de nuestra población, que viven en Estados Unidos y la mayor parte de los que estamos aquí, un 70% en las encuestas dice me quiero ir para dónde, para Estados Unidos. Ni para China, ni para Rusia, ni para Cuba, ni para Venezuela, que son los lugares a los cuales defiende la actual presidenta, María Elvira Salazar, hizo un diagnóstico, una radiografía que el gobierno de Honduras necesita. Y yo por eso la he puesto en pedazos a través de mis cuentas de redes sociales para que miren de a dos o tres minutos y puedan darse cuenta que cada cosa que dijo tiene una razón fundamental y que tiene absolutamente toda la razón. Ahora, queremos ser independientes y soberanos, perfecto. Permitamos la inversión nacional e internacional, produzcamos primero nuestros granos para ser autosuficientes y decir ok, no entra nadie más, nosotros nos abastecemos, solo tenemos la comida. Si nosotros tenemos todo para poder vivir bien, entonces podemos darnos el lujo de coquetear con China, por ejemplo. ¿A cuánto queda China? Si yo quiero ir a China y salgo ahorita del aeropuerto, llego dentro de 36 horas, más el cambio de hora. Si quiero ir a Rusia, salgo ahorita y demoro 24 horas. ¿Quién en Honduras está dispuesto a viajar por tierra a China o a Rusia? ¿Quién? En cambio, a Estados Unidos la gente se va caminando. Entonces son diferencias muy notables de lo que la gente tiene que entender, de qué le sirve al hondureño que ellos hagan relación con China. China, al final, termina apoderándose de los bienes nacionales. Actualmente se hizo dueño, China, de todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica de Perú. Perú, que es un país mil veces más rico que Honduras, un país que ha tenido plata, un país realmente grande y rico. Se apoderaron los chinos, confiaron en los chinos, y la China les ha hecho un montón de cosas que también lo mencionó la representante Salazar. O sea, analicen bien lo que ha hecho China. Yo no me voy a poner a publicar, yo tengo lo que ha hecho China, pero realmente yo no he querido publicar eso, porque hay otras cosas más elementales, como las que les acabo de decir, que la gente tiene que comprender. Lo que pasa es que nosotros no somos independientes. O sea, para que un país sea independiente, lo principal es, digamos, si vos te querés pelear con todo el mundo, pelear con todo el mundo, pero tenés a quién recurrir para arroz, frijoles y medio poder, por lo menos comer, Honduras no tiene. Honduras, si le cierra a Estados Unidos el mercado de arroz, el mercado de maíz, Honduras también se muere. O sea, no solamente las remesas. O sea, somos demasiado dependientes de los Estados Unidos. Antes, nosotros éramos el granero de Centroamérica, hace 60 años. Nos abastecíamos solos con frijoles, con maíz, con arroz, con todo. Ahora, en este momento les pongo un ejemplo. Si ustedes van al mercado, traten de comprar cebolla, zanahoria o cualquier verdura. Todas esas verduras no las producimos en Honduras de buena calidad. Producimos cosas de mala calidad. Entonces las traemos de Guatemala. Como en Guatemala hay problema, todos esos precios subieron ahorita. Para que se vean ustedes cómo el estornudo de un pequeño país como Guatemala, aquí al lado, nos afecta y nos da gripe a nosotros. Para que vean qué puede pasar si Estados Unidos el día de mañana dice, ¿saben qué? Ya le voy a poner un impuesto a las remesas. Ojalá que no pase. Pero podrían perfectamente decir, ok, si quieren recibir remesas, nosotros cobramos un 20%. Y automáticamente nos quiebran, porque el 20% de 30 millones son 6 millones de dólares diarios que dejarían de entrar. Entonces hay que entender cuáles son las consecuencias de estas irracionales medidas que está tomando Xiomara Castro por instrucciones de Mel Zelaya para llevarnos a un comunismo. Gracias. 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 Gracias.